Y se usted ordena lo bajo y caliente Ojo por ojo, y higiene corriente Y hoyos de flores, me encanta, se lo muero De colas blindadas, las manos de las armas Hay gente a su mano, para hablar de la ciudad Lo siento afectado, decidí vencarlo Era mi padre, era mi jefe Pero un masco súper bonito Quiere mi apoyo, insulto amado Y para aplicar un castigo adecuado Y quiero justicia, y quiero pecarlo Voy a borrar el dolor, y gozarlo Tendré que amarrarlo, quiero torturarlo Yo cumplo el orden, quiero interrogar Y abrazarle el sicario, adoré el árbol Y tiene mi apoyo, y siento amado Suelta, suelta, suelta Matarle un engarro que pueda causar Y dolor, arroj, que pida perdón Recausar a todo el poder Venga, mi padre Esto así no se queda En la ley del maldito Suelta, suelta, suelta Ojo por algo Venga, mi padre Arroj, ser Ay, que locos a todos ustedes A ver con Papo Pelle Estamos cantando este corrido y todo esto que se llama Para mí me estaban pidiendo los planes de corrido del cerebro Siento los ojos No, mi hijo, ya hubo pelea con eso Ahí no me está corrido Esto que se llama Culiacán contra Mazatlán